Saludos a todas las personas que están aquí viendo este video, muchísimas gracias por estar conectado, estamos con el mismísimo Nolan, saludos mi hermano, muchísimas gracias por estar ahí conectado, de verdad que te agradezco mucho que hayas acertado de conversar conmigo un rato, tú sabes que ahora eres prácticamente el centro de las redes, casi todas las noticias giran alrededor tuyo, y entonces quería saber, te imagino, y claro, quería saber un poco acerca de tu nueva carrera, lo que estás haciendo, sé que vamos a estar, vamos a estar publicando mañana o pasado mañana una entrevista que tenemos, pero quiero darle un adelanto a la gente para que sepa más o menos lo que hay, cuáles son tus nuevos proyectos, cuándo la gente va a empezar a escuchar los nuevos estrenos tuyos con tu nueva agrupación, bueno, esto es con calma, sabes, uno no se puede presurar, porque hay que armar bien la bicicleta, y que formato, hay que armar bien la bicicleta, porque, claro, pero que formato va a tener la agrupación tuya, van a ser dúo, vas a tener una orquesta, como cuando estaban en los cuatro, como va a ser? si, 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 eh, empiezo a hacer una orquesta, empiezo a no, ya se está haciendo ya, y sonando bien a los cubanos, bien duro, entiendo para que la gente baile y disfrute el concierto, porque de nada vale hacer música para hacerla, voy a hacerlo bien y entonces, ¿vas a seguir con la misma tendencia que tenías antes en los cuatro, o vas a hacer algo nuevo? si, es algo parecido, bien fuerte, bien adelante, eh, voy a hacer música cubana fusionada con, con reggaetón, y voy a hacer balada, bachata, todo lo que viene después, pero, eh, me voy a, a centrar en lo que es hacer música cubana, con reggaetón entonces, eh, yo sé que tú, es posible que hayas quedado con, con mucha, mucha gente, con ganas de escuchar tu música, porque dejaste muchos fanáticos por ahí, por el mundo fanáticos y fanáticas, por el mundo, entonces, eh, ya, yo me imagino que haya mucha gente interesado ya, desde ahora, sin tener agrupación, en que cuando tengas tu producto listo llevarte para que hagas algunos eventos por ahí, por algunos lugares, ya hay algo de eso por ahí, medio amarrado ah, sí, sí, ya tengo varias cosas amarradas, eh, eh, diferentes giras a niveles internacionales, lo voy a decir, países, hasta que no tenga confirmado bien en la mano todas las cosas, tú sabes, vas a tener la primicia gracias, hermano yo, voy a estar, voy a estar en el contacto del tiempo contigo, diciéndote lo que está pasando, lo que deja pasar, y lo que puede que pase, y no pase, todo te lo voy a contar todo te lo voy a decir, vas a tener la primicia en todo muchas gracias, oye, entonces, eh, algo que si la gente quiere saber, y no puedo, aunque se vaya a hablar de esto en la entrevista que vamos a estar haciendo no puedo, yo creo, eh, conversar contigo sin preguntarte cómo es trabajar con Jorge Junior en la orquesta, cómo, cómo es la, eh, la dinámica, cómo es la, la relación, cómo son las relaciones interpersonales ahí dentro de la orquesta ¿cómo es trabajar con él como jefe? No, es sencillo, todo bien, todo tranquilo, he oído, es una persona normal, igual que tú y yo, que es el director de la orquesta, pero que en un momento determinado hay que tomar una decisión y la toma, ¿entiendes? y, ah, todo tranquilo, yo siempre estaba tranquilo y calmado, ¿entiendes? no me meto en nada, para que nunca fui partísima en ningún chanchudo, ningún chisme, ¿entiendes? para que todo estuviera tranquilo, y me fue muy bien, me fue muy bien ahí en la orquesta, como en relaciones interpersonales y eso ¿y por qué? ¿por qué tomaste la decisión esa de separarte? ¿por qué tomar el riesgo sabiendo que estabas ya en un lugar donde, donde tenías un algo estable? porque, es que no se arriesga, no gana, es que no se arriesga, no gana, hay que arriesgarse ¿y sentiste que estabas entonces preparado para, para ya tener tu propio proyecto, para tener tu propia orquesta? bueno, a ver, a lo mejor no estaba preparado del todo, ni me sentía preparado del todo, pero sí creo que era el momento gente, sí creo que era el momento ya de tomar esa decisión ¿bien? es mi camino bueno, hay muchas cosas, no quiero matar la entrevista porque si te sigo preguntando cosas, hay algunas de las preguntas que hicimos allá, que voy a tener que repetir indudablemente, pero bueno pero si estás muy seguro del paso que estás dando y tienes fe en los temas y en los proyectos que vas a estar sacando sabes que van, que pueden ser cosas que van a pegar sí, claro, tengo fe, tengo mucha fe en lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo con amor y con dedicación me estoy sentando con calma y escogiendo todo lo que estoy haciendo yo le he subido otras cosas, que no sé si has visto, si, que lo he publicado que son temas que estaban hechos desde hace mucho tiempo y las personas, entienden, dan su opinión y sus cosas, pero que no se preocupen, que eso son cosas que están hechas ahí y decidí sentarla para que caminaran para que se viera lo que había estado haciendo pero eso no es lo que lo que viene en concreto oye, ¿vas a estar haciendo algunos covers como cuando estabas en los cuatro? sí, claro, claro que lo voy a hacer eso es una de las partes que me caracterizan mucho entienden que marcó pautas en lo que es mi carrera y lo voy a hacer, porque la gente me lo piden, entienden y estoy aquí para complacer al público a las personas que me siguen ya está, yo espero entonces que todo te salga bien porque tienes mucha gente hay mucha gente, quiero decirte, que son fanáticos a los cuatro pero dentro de ese mismo grupo hay gente que son fanáticos a ti como artista aunque estuvieras dentro de la orquesta sí, lo sé ¿por qué tú crees que se da este fenómeno? ¿por qué tú crees que hay gente que independientemente de seguir la orquesta te siguen a ti como artista como una figura aparte, independiente? no sé qué te diga exactamente pero bueno, yo a mí me gusta hacer las cosas claras los puntos se me las hacía en el momento que me lo vea ¿entiendes? y no me gusta cuando veo me siento a ver cómo te pongo soy real soy real, soy sencillo como vimos que me dejas aquí estoy mañana corriendo el calcio por la calle cuando jugo con los sanos y yo no nunca me creía en aquel en aquella cosa tan grande una cosa que para alguna gente es un misterio ¿por qué cuando Jojito salía haciendo directa tú nunca estabas junto con toda la gente de la agrupación? porque sí se veían todos juntos ahí haciendo la directa pero tú nunca estabas y cuando tú hacías directa eras solo ¿por qué pasaba esto? a cero, porque yo realmente estaba a mí propio atendido ¿sabes? yo cuando había tomado una opción la tomaba en el momento exacto entiendo, una opción de defensa que había que tomar yo para tomar en el momento que había que tomarla ahí para allá ahorita se encarnaba todas esas cosas ¿entiendes? yo estaba en mi mundo escuchando mis canciones estudiándome los temas en mi habitación descansando no sé ¿entiendes? haciendo otras cosas jugando a tari viendo televisión yendo a comprar dos perfumes no sé eso es lo que me entiendes Estabas en tu talla ahí solitaria tú eres un poco me parece que tú eres un poco un artista un poco un poco independiente independientemente que estés en la agrupación pero siempre fuiste un poco más independiente Sí, hacer eso la vida a ver por cuestiones de la vida he tenido que hacerla toda la casa de mi esposo solo ¿entiendes? porque la vida no es fácil con el mundo y aprendí a ser más no soy más independiente hacer más las cosas yo solo ¿entiendes? las cosas personales mías hacerlas privadas yo solo y no tener que contar tanto con la gente tratar de hacer las cosas por mi propia cabeza ¿entiendes? entonces las cosas las cosas ya terminaron con la agrupación todo en paz todo bien no hay ningún tipo de problema todo ningún tipo de problema todo está bien normal nos seguimos llevando bien está tranquilo él está en su gira estoy aquí pero todo está bien todo está tranquilo no hubo ningún tipo de desaveniencia ningún tipo de problema ningún tipo de nada ¿y por qué no terminaste no terminaste la gira de Estados Unidos? terminaste la Europa pero ¿por qué no fuiste la de Estados Unidos? porque eso fue lo que se partó cuando quedamos en eso que yo iba a Europa y ya salí a terminar el grupo y eso fue lo que se hizo oye era una buena oportunidad esa gira de Europa porque te iba a traer balas si nada pero las balas no lo es todo bueno entonces decidí hacer eso bueno mira muchas más cosas se van a saber en la entrevista que tenemos ya que ya hicimos ya hicimos la entrevista y lo que hay que editarla tal vez mañana o pasado salga pero bueno muchas más cosas se van a saber ahí muchísimas gracias hermano por permitirme este contacto muchas gracias de verdad pero no te desconectes no te desconectes que vamos a estar hablando ahí un momentico por privado que hay otras cosas que tenemos que cuadrar ahí muchas gracias y te deseo de verdad de verdad sinceramente tú lo sabes sinceramente te deseo muchísimo éxito en tu carrera y que todo y que vengan muchísimas cosas buenas mil gracias hermano de verdad que sí gracias hermano gracias a ti dale nos vemos nos vemos quédate por ahí conectado hasta aquí el pequeño encuentro con Norland esto fue rapidito porque si hay una entrevista que tenemos ya grabada que va a estar saliendo tal vez mañana o pasado mañana y esto es lo que hay entonces vamos a ver qué pasa con Norland yo tengo fe en que su carrera se va a disparar porque tiene mucho talento tiene muchísimas cosas por hacer es un artista muy humilde tiene unas buenas cualidades una de las características de las características fundamentales para el éxito de un artista independientemente de su talento entonces no quería irme sin decirles que andamos con Panda con Panda otra vez aquí tienen el logo miren aquí aquí está pueden encontrarlo en su página web que aquí en la descripción de este video pueden pueden verla entren a click para que vean que tienen muchísimos diseños nuevos muchos diseños nuevos muchos diseños nuevos y bueno aquí tiene algunas de las algunas de las de las fotos últimas que han sacado con distintos artistas y algunos de los diseños se ven por ahí así que no no pierdan el tiempo pasen por la tienda que van a estar entonces con lo que lleva la farandula y yo no puedo estar sin sin lo que lleva la farandula imagínate tú si este canal es de eso cómo no voy a estar acorde con lo que hay así que pasen por allá pasen por allá que tiene muchísimas cosas de muy buena calidad y nos vemos entonces en el próximo video que debe ser mañana porque tengo muchísimas noticias que dar pero eh por tiempo no pude terminar de hacer video pero si mañana lo vamos a hacer y es posible que entre mañana y pasado estemos sacando la entrevista con Norlan que esto viene caliente nos vemos entonces en el próximo video chao si tú quieras saber lo último de la parándula llegate no te mira si tú quieres saber que esta zona está en el barrio Arian Fernandes Arian Fernandes conéctate Arian Fernandes suscríbete que si que si que no te quedo Arian Fernandes conéctate Arian Fernandes suscríbete que si que si que no te quedo que no te quedo ¡Suscríbete!